Y que sí lo logra, realiza su visión y que eso, claro que eso fue para mí una gran inspiración, pero que nunca era mi idea estar frente a la cámara ni hablar o grabar mi voz. Para mí, siempre quiero estar detrás de la cámara y lejos del micrófono. Entonces aquí, haciendo una película sobre una mujer que llegaba a tener su voz, una voz poderosa, mientras que me traumatizaba bastante hablar y grabar mi voz. Entonces, sí tuve que hacerme más fuerte y llegar a tener la capacidad de expresarme y sí narrar la historia de María Moreno. Y si yo sí lo puedo hacer, entonces estoy segura que todos ustedes también pueden llegar a hablar su verdad. O como dice María, I'm talking for justice, hablar su verdad. Y sí, entonces, ese sí yo creo que es la inspiración de María Moreno.